Llegó el verano, señor, señora, y el que cobra protagonismo, desplazando al pollo, al eterno pollo que siempre es el protagonista de las mesas, es el pescado, el rico pescadito, pero propenso a haberse afectado por el calor. ¿Qué es lo que se sabe concretamente? Jacqueline Martínez ha arribado hasta uno de los principales centros de abasto de este producto, que es el protagonista de las mesas peruanas, Jackie, y queremos saber qué es lo que te indican los propios vendedores, los propios también compradores que están ahí sabiendo, o queriendo saber, mejor dicho, qué va a pasar con el pescado y con los precios también. Jacqueline, estás en Minca, ¿no? En Callao, en Minca. Así es, así es, Julio, estoy en Minca, en Callao, y tú sabes que siempre buscamos lo bueno, bonito y barato, sobre todo bonito, como el pescado que está acá, la señora Liliana me cuenta, me comenta, que está a seis soles el kilo, señora, atención, esta es la zona omega, para los pequeños, viene súper bien, ¿sí o no, señora? Para combatir la desnutrición y la anemia aquí en el Perú, para todos los chicos, para que coman acompañado de sus lentejas, con su maquín de pescado frito. Señora Liliana, este bonito, bastante grande, gordito, así lo estamos viendo, ¿cuántos kilos más o menos trae? Pesan entre dos ochocientos a tres kilos y medio, le sale aproximadamente entre dieciséis a veinte soles el kilo cada bonito, que le rinde de diez a doce filetes. Diez a doce filetes, uy, qué rico para acompañarlo con las... ¿Qué se puede preparar con eso, Yeti? Con las ministras, pero... Ah, le vamos a preguntarle a la señora Liliana, señor, ¿qué podemos preparar con un bonito? Con el bonito podemos preparar un riquísimo escabeche, pescadito frito, chicharrón de pescado, sudadito, ceviche... El ceviche sale muy bueno con el bonito, que tiene su método de preparación nada más. Señor, lo que pasa es que le cuento, mi compañero Julio Fernández, ahí en el estudio, a él le gustan las parihuelas, ¿sí o no, Julito? Una parihuelas, una parihuelas. Bien taipada, bien taipada. Cuénteme, bien taipada, ¿cuál es el mejor pescado para hacer una parihuela? Mira, para todos los hogares pueden preparar de bonito, que del bonito sale muy bueno la parihuela. Pero hay pescados específicos para parihuela, como tenemos el congrio, el congrio negro. El congrio negro, sale muy bueno la parihuela. ¿Cuánto está el congrio? El merito fortuno también sale muy buena la parihuela. ¿Mierda, también es muy bueno, eh? Me preguntan, ¿cuál es el kilo? ¿20 soles el kilo? 20 soles el kilo. 20 soles el kilo, chicos. Pero, a mí se me antoja, porque además, un chicharróncito. Miren ustedes, esa que saca, que es el perico, de 10 a 13 kilos. Ya, la cola no alcanza en el mostrador de la señora Liliana. ¿Cuántos kilos trae un perico, señor? ¿Cuántos filetes salen de ahí? 13, 14 kilos cada pieza. Es perico de espinel, es de la mejor calidad. Me preguntan, aprox, o sea, ojo de buen cubero, ¿cuántos filetitos me salen de ahí? Ya, de aquí te sale aproximadamente entre 7 y 8 kilos de filetes. Estamos hablando, más o menos, de 80 filetes, así más o menos. ¿Venta? Como para toda la familia y la repetición. Más allá de toda la familia, para todo el barrio, Yaki. A ver, Yaki. Para todo el barrio, pero, sin embargo, es importante, compañeros. Yo sé que a veces se antoja y uno dice, uy, qué rico, pero, pero, es importante poder tener las medidas de seguridad. Porque con el calor, a veces, las altas temperaturas pueden traer, digamos, pues, algunos detallitos. Para eso, para eso, hemos llamado a nuestros amigos de Sanipés y Muriel Sánchez, Gómez Sánchez, que es la especialista, la Master Duster, nos va a dar los verdaderos datos. Muriel, ¿cómo estás? Cuéntame, por favor, para todas las personas que nos están viendo a esta hora del día. El pescadito siempre se antoja, pero hay recomendaciones muy importantes que se deben de tener, pues, a simple vista, Muriel. Exactamente. Muy buenos días a todos. Nosotros somos del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, Sanipés. Somos parte del Ministerio de la Producción. Y, bueno, nuestra labor es garantizar justo eso, la inocuidad de los recursos hidrobiológicos. Entonces, ahora les vamos a comentar cuáles son las condiciones higiénicas sanitarias que debe tener tanto el puesto como los recursos. A ver, como pueden ver, el pescado siempre tiene que estar en contacto con abundante hielo. Sea un puesto pequeñito o un puesto grande, mediano, siempre debe tener presencia de hielo en contacto con el pez. Mucha gente cree que es decoración el hielo, ¿no? Bueno, porque tenemos que asegurar de que los peces no se descompongan, ¿no? Tenemos que garantizar la cadena de frío, ¿no? Y eso lo hacemos a través del hielo. Las temperaturas bajas hacen que los microorganismos no se reproduzcan, ¿no? Entonces, primer tip, señor, señor, usted en casa, el hielo no es netamente un tema decorativo. Tiene su razón de ser. Exactamente. Tenemos que garantizar la cadena de frío. Otro punto muy importante es que los puestos tengan un drenaje, ¿no? Para que pueda escurrir. Sí, porque sabemos que el hielo, con las temperaturas, especialmente ahora en verano, se derrite y tiene que escurrir el hielo. Si no, va a quedar abundante agua, que lo que no queremos es que se formen caldos de cultivo, que pueden generar que crezcan los microorganismos, ¿no? Ahora, importante el momento de manipular el pescado. Muchas personas a veces no nos gusta manipular el pescado por el olor, pero ¿qué podemos encontrar, por ejemplo? ¿Cómo tienen que ser las características? Sí, ahora les vamos a mostrar, que Omar me va a apoyar, ¿no? Es muy importante que en cualquier especie de pescado que nosotros identifiquemos, ¿no? Siempre veamos que, uno, el olor, ¿no? El olor tiene que ser un olor característico a mar, ¿no? Ajá, se siente que es fresco, ¿no? Segundo, tenemos que ver, a la hora que lo tocamos, de que esté turgente, que no sea blandito, ¿no? Y otro punto muy importante son los ojitos del pez, ¿no? Estos tienen que ser brillosos, ¿no? Y tienen que estar abultaditos, con besos, no hundidos, ¿no? Y finalmente, ¿no? Las branquias, ¿no? Las branquias. Sí, las branquias, o también conocidas como agallas, ¿no? Tienen que estar rojitas, con color brilloso y sin mucosidad, ¿no? Esas son las características que tienen que tener los peces para saber que están frescos. Sí, Mari, chicos, ¿qué les parece? Porque el pescado es delicioso, pero no me van a negar, aquí no se le antoja a veces un garrocito con mariscos. Un pulpito a la parrilla. Obviamente, es por eso que venimos rápidamente acá, para que... También, ¿cómo se reconocen, no? Saludables. Acá, lo mismo, tenemos que asegurar que siempre los mariscos estén en contacto con abundante hielo, para igualmente garantizar la cadena de frío. Otro punto muy importante acá, por ejemplo, en el caso de los moluscos, o por ejemplo, las conchitas, o los caracoles, o las almejas, es que deben de venir con una declaración de extracción o reconexión. Se llama DER, es un documento de trazabilidad. Para saber de dónde proviene este producto, ¿no? Eso es algo muy importante también. Y en otros recursos, por ejemplo, como el langostino, es muy importante también ver el color. A ver, a ver, a ver. Este es el color característico de un langostino fresco. Ya cuando el color va, tal vez, mirando hacia un naranja, ¿no? Significa que tal vez la temperatura no ha acompañado al producto y ya está en un proceso de descomposición. ¿Qué color tiene que estar el langostino? Entonces, cuando uno cocina el langostino, en su caso, se pone naranja y durito, ¿no? En el caso del langostino, tiene que estar en los mercados frescos de esta forma, de este color. Es un color medio verde, marrón. Sí. Grisazo. Menos naranja, verde, marrón, así que... ¿Este es el color en el cual está el animalito vivo en el mar o en el centro de cultivo? ¿No? Entonces, es muy importante. Es muy importante eso. Miren ustedes, tremendo tipa. Porque uno a veces dice, no, el langostino tiene que ser naranja porque así me lo como. No, 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 señora. Tiene que ser de este color, un poquito verdecito con los bordes de color marrón. Pero, compañeros, no sé si tienen alguna consulta para podérsela retransmitir acá, Muriel. Nada, todo está clarísimo y hemos apuntado todo desde los precios con 6 soles el bonito, el congruente 20 soles. Ahí tenemos también los langostinos a 7 soles, 7.50 el cuarto, ¿no? Está buenazo. Y también el tema de poder revisar, oler, palpar el pescado para que nosotros sepamos llevar algo fresco a nuestra casa. Gracias de aquí por la información.